el agua para mí significa comunidad redes y colaboración bueno en pocas palabras si nos quedamos sin agua nos quedamos sin vida ya que es un recurso vial para la humanidad y para el resto en general de los seres vivos es decir en pocas palabras el agua es un bien de primera necesidad para los seres vivos y un elemento natural imprescindible en la configuración de los sistemas medioambientales para mí el agua es uno de los elementos más fundamentales para el ser humano y toda nuestra naturaleza el agua para mí es familia son recuerdos de infancia momentos inolvidables jugando y compartiendo en familia a la orilla de un lago el agua para mí es salud y protección hoy un buen lavado de manos nos ayuda a combatir el cob y el agua es vida tenemos que cuidarnos el agua es la base fundamental de la vida un recurso natural que sostiene la vida de plantas y animales sobre nuestro planeta el personaje principal de todos los escenarios naturales agua h2o elemento básico para la vida elemental para nuestra existencia un bien escaso y desaprovechado el agua es uno de los elementos más importantes para la vida y el desarrollo de todos los seres vivos el agua no sólo es un compuesto vital para los seres vivos y para la vida cotidiana de las personas también debe ser aquello que nazca de los volcanes hacia los ríos y los lagos y siempre debe dar ese característico azul a nuestro planeta hola para mí el agua es el elemento más importante para la vida tiene una importancia vital para el ser humano así como también para la flora fauna y otros el agua para mí significa desarrollo como en la antigua roma que permitió grandes avances y no hay infraestructura asimismo el agua hoy permite mantener la vida y hacernos crecer como humanidad para mí el agua es más que un recurso natural porque sin ella no hay medio ambiente no hay sociedad y economía en resumidas cuentas no hay vida sin agua el agua para mí significa salud porque el acceso al agua limpia ha permitido reducir el contagio a enfermedades el agua para mí es vida también como para mis animales por eso cuidemos el agua ahora y ya el agua para mí es futuro de ella dependemos para que nuestros hijos y nuestros nietos puedan desarrollarse para mí el agua significa salud y vida el agua para mí es vida es misterio también es inspiración para mí el agua es vida el agua es magia es tan bacán el agua que compone más del 71% del planeta tierra es tan bacán el agua que es capaz de aportar minerales necesario para mantenerlo bien el día a día es tan bacán el agua que no podemos vivir sin ella el agua hace que los animalitos y las plantas que están el agua es fundamental para que las niñas accedan a la educación que no sean las responsables de abastecer a sus familias con agua potable y que no pierdan clases durante su menstruación el agua para mí además de ser un bien preciado es fuente ella por eso hoy y todos los días cuidemos de este importante recurso tomemos conciencia el agua permite que todo nuestro alrededor siga con vida cuídala ser responsable con el planeta bueno esta es la casa donde me crié en la casa de mis abuelos ellos me enseñaron que el agua es vida y que debemos cuidar la madre naturaleza por lo tanto para mí el agua es vida y su cuidado es una herencia cuidemos el agua yo quiero el agua sin combinación y cuando vayas a ríos lago playas no deje basura y cuidar agua y se pilla yo quiero agua cuidemos nuestros recursos cívicos nos dan vida y protegen nuestros ecosistemas cuidemos el agua el agua es vida el agua para mí es paz tranquilidad y calma no hay nada más relajante que escuchar la lluvia un río correr o ver el mar el agua es muy importante para mí ya que es de vital importancia muy fundamental para el desarrollo humano para la flora y fauna de nuestro mundo y también es de vital importancia ya que esta también nos ayuda al crecimiento económico que podemos verlo reflejado a través de actividades como sería la pesca la agricultura y el turismo entre otras para mí el agua es el origen el comienzo de todo en la vida lo que nos permite hoy día estar acá nos purifica y nos limpia el agua es unión es equilíbrio es el elemento que el mundo nos regala y el que da vida en este mundo el agua para mí es sustentabilidad los bosques las plantas los animales y nosotros mismos dependemos de ella para mí el agua es deliciosa el agua para mí es esperanza esperanza de que todo va a ir mejor que hay vida y hay sustento agua para mí significa dignidad dignidad de poder tomar una ducha de poder ir al baño o de poder tomar un vaso de agua limpia la invitamos a seguir trabajando y como jóvenes lograr disminuir esa brecha ya que afecta a millones en Chile y el mundo cuidemos el agua para mí el agua es la conexión vital que existe entre todos los seres vivos y sus ecosistemas logrando con esta una vida próspera y digna hola mi nombre es Renzo Valencia y para mí el agua es un saludable bebestible salud el agua para mí significa fuente de ida sin embargo más de 2.200 millones de personas viven sin acceso a agua potable cuídala puesto que si bien astrónomos y astrónomas científicos y científicas de todo el mundo trabajan para que Marte sea la próxima frontera la evidencia científica dice que el agua de Marte podría estar oculta en la superficie por ello la invitación es a cuidar el agua nuestra fuente de vida el agua es un compuesto fundamental para la vida además es muy fundamental para todos los procesos biológicos que nos sustentan nuestro planeta por eso debemos protegernos para mí esa es la importancia que tiene el agua muchas gracias el agua es un recurso vital para los ecosistemas naturales y para todos nosotros por lo tanto debemos considerarla como un derecho fundamental donde se nos permita acceder a ella de forma universal y con la calidad necesaria para mí el agua es muy importante si no los animales y las personas le existirían el agua es esencial, el agua es vida, estamos compuestos en un 70% de ella tiene un sin fin de beneficios todos nuestros procesos biológicos requieren de este elemento por eso es importante que cuidemos el agua el agua es el elemento más importante que nos permite el nacimiento, crecimiento y desarrollo de todos los seres vivos por lo tanto es un elemento que debemos cuidar y apreciar para mí el agua es el elemento irreemplazable cada día es más escaso su disponibilidad determina el equilibrio medioambiental que permite la vida en todas sus formas e impulsa el desarrollo humano en múltiples dimensiones cuidemos el agua porque el agua es vida y todos tenemos que cuidarla como ingeniero agrónomo conozco perfectamente la importancia del agua especialmente la producción de alimentos por lo tanto si no la utilizamos de manera racional tendremos muchos problemas a futuro en la agricultura el agua para mí es uno de los elementos más abundantes en el planeta y a la vez más escaso la encontramos desde los inmensos océanos hasta una microscópica bacteria nuestro cuerpo es agua, nuestros alimentos poseen agua y utilizamos agua para producirla esa es una de las principales importancias para cuidarla el agua para mí es nuestro hogar vivimos en el planeta tierra pero el corazón y el alma de este planeta es el agua el agua es tan importante que incluso aquí en pleno desierto, en un lugar tan remoto nos logra dar vida cuidemos el agua el agua para mí significa energía para nuestro cuerpo, para la naturaleza y para todas las actividades que desarrollamos el agua es vida pero también es belleza que nos hace enfrentar de mejor forma nuestras labores diarias por eso, protejamos nuestros recursos vivos ¿Qué significa el agua para mí? el agua es la transparencia de mi respiración el refresco a mis ideas el agua para mí es vida el agua para mí es un derecho humano que debe ser resguardado y respetado pues así permite garantizar otros derechos como son la vida, la salud y la educación para mí el agua significa vida para los ecosistemas cuidemos el agua el agua para mí significa vida es fundamental para realizar todos nuestros procesos biológicos para cultivar nuestros alimentos y para mantenernos saludables sin este recurso nuestra vida simplemente no existiría para mí el agua es indispensable por la higiene para mí el agua además de ser vida es muy probablemente el elemento que más importante para la reducción de la desigualdad en el mundo quienes tienen acceso al agua potable quienes tienen acceso al agua de calidad tienen sin duda una mejor calidad de vida y nuestra misión siempre será luchar por la igualdad reducir esas desigualdades y por supuesto tratar de que el agua llegue a todos y todas de la mejor manera posible y y y y y y y y